Novedad ¡Y se canta Raúl Gutiérrez! Caminino, camino a la calle Muchas horas he caminado Por querer a una chiquilla A una linda la caída Caminino, camino a la calle Caminino, subida y bajada Donde siempre estoy llorando Por el amor de una la caída Caminino Recuerdos Que nunca volverán Momentos felices vividos Esta es tu obra, Agustín Guamá Y nos vamos por toda la provincia de Yauro Las horas que caminaba Me iluminaba la luna A mi lado, mi paisanita Todo, todo era alegría Para llegar a la calle Llegaremos a la calle Llegaremos a la calle Llegaremos a la calle Llegaremos a la calle ¿Qué tal la caída? Chiquilla bonita Con tus ojitos quisiste engañarme ¿Qué tal paisanita? Chiquilla bonita Con tus besitos quisiste engañarme Cuento del amor de mi corazón Cuento del amor de mi corazón Para la autora de mi existencia Marta Chiara Y para ti mamita linda Amelia Alampa Siempre Por nuestra tienda linda La Calla de la Cina de la Cina Una vueltecita y otra vueltecita Elba Alampa Gutiérrez ¡Vamos por Coyahuancho! ¡Qué bonita baila! Liz, Karina, Ismenia y Josué Ramos ¡Goza, goza! ¡Rainy, Salinas, Curi! ¡Radio Progreso en Incuyo, Parinacochas! ¡Ay, acucho ahí! ¡En tu mente, en tu corazón y en tu vida! ¡La grabación musical! ¡Novedad Total!